¡Suscríbete al canal! Bueno, ya os lo dije, el capítulo de ayer o antes de ayer, no lo recuerdo bien. Después del capítulo anterior, que nos quedamos aquí, os dije que iba a mirar yo por mi lado, por mi cuenta. A ver qué cojones teníamos que hacer más, pues fijaros la idiotez, ¿eh? Además que no está muy lejos, no está muy lejos la verdad de aquí. De todas maneras, alguno de vosotros ya os lo imaginaréis. Aquí tengo la botella con agua suficienta. Ahora sé exactamente cuál es la capacidad de la botella. ¿Os habéis dado cuenta, no? No hice más ya, Lagart y Jambos. O sea, ahora se supone que la botella ya la tiene medida. O sea, ya la botella, el agua ya la tiene con la medida exacta. Entonces ya es mezclar con el cloro y mezclar con la agua. Ah, con la potasa todavía no. Bueno, pues habrá que medir la potasa, supongo. Ya está. Y ahora la mezclamos. O sea, la tontería era gordísima. Tengo que admitir que una habitación llena de humo será difícil de examinar, pero no hay otro modo. Claro, ¿y esto por qué? Pues esto es muy sencillo, Lagart y Jambos. Pues esto es porque yo soy medio idiota y yo me pensaba, en realidad lo de la balanza, o sea, la balanza sabía que alguna vez tendría que servir para algo y tal. Pero claro, yo creía que teníamos que coger algo de esto y tal y que teníamos que encontrar una receta para crear la movida esta. Pero no, era tan sencillo como eso. Así que nada, ya tenemos una botella dispuesta a crear humo y pues nada, vamos a la siguiente habitación que era en la cocina. Teníamos que echar a la señora Rottermeyer de la cocina para poder examinar más a fondo. Y a ver si conseguimos un objeto, o qué coño sea, yo que sé, un palo, un cepillo, una fregona, para poder ir hacia abajo, hacia el infierno, como lo llamaba el señor Beckenbauer. Esto no sé si la botella la tendré que poner aquí. Supongo, ¿no? ¡Ah! ¡Fuego! 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 Vámonos. Ah, que yo ya estoy aquí, ¿no? Ah, venga, vale. Perfecto. Una malla para asar carne. Vamos a ir cogiendo cosas de aquí. Muy importante. De todas maneras, el otro día estaba un poco cansado y la verdad es que... Bueno, yo hoy también estoy cansado. Si es que estoy todos los días cansado, me paso todo el puto día trabajando, macho. Y se nota, cuando una cabeza está cansada, la mente pensante no funciona igual. O sea que... ¡Hildegard! He encontrado una bolsa llena aún de alpistes. Si tienes que sustituir a Birgit después de que mi turno termine, no olvides. Tres campanadas cortas y una larga. Si tienes que sustituir a Birgit después de que mi turno termine, tres campanadas cortas y una larga. Ello enviará el ascensor de vuelta a la oficina del doctor. Cuando llegue al primer sótano, la subida se bloqueará. Tendrás que bajar para coger los platos después. Hasta luego y buena suerte, Gretsch. Bueno, esto suena a movida interesante. Bien. Parece ser que no hay nada más. Bueno, la botella se va a quedar aquí o la puedo coger. No, vale. La botella ya ha hecho su función. Ya no... No se puede hacer nada más con la botella. Venga, perfecto. ¿Me estás diciendo en serio que he venido para coger una puta cuerda? O sea, realmente te estás quedando conmigo, ¿no? Una jodida cuerda. Venga, vale. Bien, pues nada. Pues nada, nos piraremos de aquí, Lagartijambo. O sea, que creo que yo sepa no queda nada más ya. O sea, está todo... Bueno, la única puerta que hay es esta. Pero esta creo que lleva la entrada principal del... No hay ningún motivo para ir allí. Del instituto del Vice este. Entonces no... Lo único que nos quedaría... Bueno, aquí hay otra puerta también. Ah, no, no. Esta no se podía abrir, ¿verdad? Esta puerta de aquí no se podía abrir. No. Aquí tenemos a la campeona. Vale, vale. Tranquila. La champion que nos dio la llave de... De la... La llave de la habitación, aquella famosa. Para poder... Bueno, entonces con la malla esta... ¿Podré interactuar ya? Cojonudo. Cojonudo. Ya está hecho. Perfecto, tío. Vale. Buen rollo. Wolf. Jotun. Doctor Jigax. Está cerrado. Estaba claro. No va a estar abierto. A ti, Holmes. Por aquí. Sigmund. Kane. Trutrit. Esta puerta está construida de forma muy sólida, pero la cerradura es rudimentaria. Nunca más investigaré un caso sin una cucharilla en mi bolsillo. Watson jamás se creería las utilidades que puede tener la cubertería. Perfecto. O sea que... Vamos allá. Vamos, lagartijamos. Espérate que la última vez me fue difícil. Ah, vale. Cojonudo. Ahora van de... De menor a mayor. Bueno, esto en realidad ya no hace falta, ¿no? Ah, no. El 1 no lo puedo poner. Entonces el 5 aquí, claro. El 2 aquí. Tal. Venga, vale. Puta mosca. Hostia puta. Y ahora esto, ¿cómo lo hacemos? Espérate, a ver. No me digas. Vamos a ver, lagartijamos. Que ya me estoy empezando a rayar la cabeza. El 5 no lo puedo poner aquí. Pero aquí sí. Pero ahora el 4 no va en ninguno de los dos sitios. Lo cual quiere decir que el 6 tiene que ir después del 5. Pero no me deja. Porque no me deja. Ah, coño. Espérate, espérate. Espérate que ya sé qué es lo que puede ocurrir. Si la cerradura, o sea, si los números van al revés. Ahora en vez de empezar por el 1, empezaremos por el 10. Seguro. Porque de la otra manera creo que no tiene posibilidades. A ver si así sí. ¿No? ¿Me estás diciendo en serio que no puedo hacerlo así? Ahí va, qué fail, tío. Y yo tan convencido de que sí se podía. Vale. O sea, que tendríamos que empezar... Hostia, es que he mutado. Espérate, a ver, espérate, a ver. ¿Por qué el 7 no lo puedo poner? Bueno, pues nada. Y el 8 tampoco. Muy bien. Venga, vale, perfecto. Ah, que tengo... Solo puedo meter un máximo de 3 fichas. Por lo visto aquí. En las estas. Pues no. Esto es un poco extraño y dolar, dejamos. Vale. Me cago en su puta madre. ¿En serio? Vamos a ver. ¿Y el 9 lo puedo cascar aquí? No. ¿Y el 10 lo puedo cascar aquí? Sí. El 7. Es el 6 no lo puedo meter. Vale. Seguro que no puedo ir detrás. ¿Qué pasa que necesito que esté el otro delante para poder meter el 9? ¿O cómo va esta mierda? Me cago en la puta. Vamos a ver. Estos dos me ocupan sitio. Entonces hay perfecto. El 7. Y el 8 no lo puedo meter detrás del 7. ¿Por qué? No lo entiendo. No lo entiendo, pero ya la tenemos creada ya. Aquí ya tenemos un dilema. Lagarte y Jambos. Ya no puedo hacer nada. Me falta un hueco. Es que no lo estoy viendo yo bien. Vamos a reiniciar. Me va a salir. Voy a hacerlo otra vez. Vamos a ver. Está claro que van encima. Venga, vale. Venga, vale. ¿Por qué no puedo hacer eso? Lo tengo que hacer como lo estaba haciendo antes. Colocarlos de mayor a menor. Y volver a sacarlos todos. Ordenados de la otra manera. Porque así esto no churruzca. No se cuente, está. Está claro. O sea, lo tengo que... O sea, tienen que ser de menor a mayor. Vale. No vamos a tirar aquí dos años. Lagarte y Jambos. No os preocupéis. No pasa nada. Ya lo tengo esto controlado. Venga. Vamos allá. Esto es complicado, ¿eh? Venga, va, ahora el uno. El dos. Ah, el dos. El uno va solo. Me parece perfecto. A ver hasta cuántos números puede alcanzar esto. Todos. Vale, perfecto. Ahora la cuestión es poner aquí el uno. Ya no nos vamos a ir quitando números de aquí. ¿Me lo estás diciendo en serio? Venga, no me jodas, tío. Venga, vale. Vale, vale. Puto juego. Mierda. Venga, vamos allá, Lagarte y Jambos. Somos unos machines. Mira, lo primero que nos encontramos. ¿Quién pudo haber olvidado esto? Con una llave. Y encima con una G pinta. Vale, ya podemos entrar a la habitación del gigas. Estas son las herramientas de un carnicero. Sí, la verdad. A este le gusta jugar con... No sé. Venga, vamos allá. Ahí tenemos una mancha de sangre que tenemos que analizar, ¿o no? Seguro. Y aquí ya no hay nada más. Solamente esto. No sé lo que decir. Este pozo debe de comunicarse directamente con un río subterráneo. Ahí hay como una especie de pierna, ¿no? Este pozo debe de comunicarse directamente con un río... Flipas. Dios mío, hay un cuerpo dentro. Me alegro de librar a Watson de este horror. Este lugar encierra secretos mucho más siniestros. El héroe tráfico de sustancias peligrosas. Venga, vale. Tenemos ahí un cuerpo... Bueno, es una pierna en realidad, lo único que hay. Tenemos la llave. Tenemos la llave. Bueno, aquí tenemos a un tío que no va a querer hablar. Tenemos aquí a otro tío que tampoco tiene pinta de hablar. Aquí no había nadie. Aquí hay otro tío que este sí tiene pinta de hablar. Tres por tres, nueve. Dos por cinco, diez. Perdone, señor. ¿Se tomaría la molestia de responderme a unas preguntas? Malo, malo. Copión. No te diré nada. Tres por siete, veintiuno. Solo hablaré con el profesor Schwarz. ¿Sabe qué? He estudiado todas las lecciones. Tres por nueve, veintisiete. Por lo visto, solo está dispuesto a hablar con su profesor. Quizás los informes médicos de este paciente, Wolf, sean de ayuda. Bueno, pero tenemos... Tenemos la llave. La agartijamos, que es lo que me importa. A mí el resto me la suda. Tenemos aquí la llave que nos abre la habitación esta. Estamos en el despacho del jefazo. No, sí señor. Venga, vale. Vamos a mirar cosas. La adoración de los demonios por el conte Derlet. No creo que este libro proporcione sueños agradables a su lector si lo tiene como libro de cabecera. Oh, yeah. Venga, vale. Tenemos aquí una cadera. Pero a juzgar por su oficina y por lo que he visto antes, es más peligroso que cualquiera de sus pacientes. No sé lo que es... Esto es que parece de verdad, tío. La cabeza esta yo creo que... Mira, cajones. Aquí tenemos a un tal Wolf. Este hombre parece sufrir de todos los trastornos mentales posibles. A juzgar por la fecha de admisión tiene que ser uno de los pacientes más antiguos. El anterior director del hospital investigó su caso y menciona al profesor Swarth, quien por lo visto fue la única persona que ejerció una influencia positiva sobre Wolf. Incluso hay un retrato del profesor ya fallecido entre los informes. Guay. Así que este es el profesor Swarth. Ya ha fallecido. Necesito un nombre para continuar mi investigación. Es el único que... Venga, vale. Uy, cuántas cosas hay aquí. Salen muchísimas manos. Espera, espera, espera. Bueno, espera, espera, espera. Vale. Puedo forzar la cerradura. ¿La puedes forzar? ¿Con qué? ¿Con un calibrador? Puedo forzar la... ¿Con la cucharina? Imposible. ¿Verdad? Para forzar no tenemos nada, Holmes. Así que no te rayes la cabeza. Venga, va. Vamos a empezar a coger cosas. Hay un letrero pequeño que dice un Terrix Raun. Terrix Raun. Sea alemán tuyo, perfecto. Vamos a ver los informes que nos están dando porque no me están... Estimado señor, en primer lugar me gustaría darle... Bueno, carta de Wilhelm Burgers al doctor Yaigas. Este es el Burgers. Burgers. En primer lugar me gustaría darle las gracias por elegir nuestro banco para realizar sus transacciones. Los joyeros con los que contactamos han hecho varias ofertas que sobrepasan los cálculos del valor de sus bienes. La discreción de nuestros asociados es, como ya sabe, proverbial y tan solo este documento revelará la verdadera naturaleza en el alcance de sus transacciones. Aquí tiene una cuenta por cada piedra preciosa y la suma total recaudada en su nombre. Le encontrará el dinero repositado en su cuenta. Joya, 7 centímetros. Su lube será 7 centímetros, ¿no? 400 FS. 400 FS. Francos. Luma, 8 centímetros, tal, joya, tal, no sé qué, tal, 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 tal. Atentamente, Wilhelm Brunner. Profesor Tal Suárez, colegio público de 1860. Bien. Profesor Suárez. Profesor Bueno, pues, vamos a ver el cajón. Está cerrado. Está cerrado. Pero tienes una cuchara. Bueno, no, no. Tienes una cuchara y tienes unas llaves aquí. Esta. Este. ¿No? Este de aquí no se puede. Vale, y estas son las campanas estas del señor. ¿Qué dijo que eran? Esto es la hostia, tío. Ahora no puede usarse. Ah, no puede usarlas. Bueno, pues, este es el famoso ascensor que nos sube a la planta de arriba. O nos bajará más abajo, a lo mejor. No lo sé, pero eso lo tenemos por aquí también puesto. Tenemos que dar... Uy. Tres campanadas cortas y una larga. Eso lo tenemos perfecto. Y nada más. Ahora dejamos siempre que ya. Aquí. Mira, aquí hay un... Un atizador. Que sirve para atizar. Claro. Y para abrir puertas. Está claro. También. Los leves indicios que quedan en este encerado son signos fonéticos. Parece que forzaban a la gente a recitar textos sin saber su significado. Es una pena que el texto esté borrado. A ver. Los leves indicios. Mira, te ponen las gaficas y así ves lo que había escrito. Los leves indicios. Vale, bueno, vamos a ver. Aquí tenemos... Siento mucho pesar por los pacientes que hayan tenido que estar atados a esta máquina. Sí, la verdad es que... Teleto. ¿Qué es esto? ¿Una batería con una manivela de arranque? Sin duda se utiliza para inducir descargas eléctricas en los pacientes. Está claro desde el principio, Holmes. Una libreta detallando los experimentos llevados a cabo por el doctor Gajajs. Vale. Estos pájaros proceden de la pajarera del patio. Y es evidente que no los tienen aquí únicamente como mascotas. ¿Te han terminado más? Estos pájaros... Estos pá... Estos pájaros... Bueno. Venga, pues vámonos de aquí. ¿Esto no lo puedo usar? Ahora no. Todavía no lo puedo usar. Esto está cerrado. Papel, por si no hace falta... Todavía no lo he examinado. ¿Qué ha dicho? Todavía no lo he examinado todo. Hmm. Necesito un nombre. La adoración. Este libro no... No hacemos nada con este libro. No. Hombre, yo, Holmes... No encuentro nada más, hijo mío. No... No sé tú qué piensas. La sangre, a lo mejor. Esto que parece una puerta. Es que esto parece una puerta, no me jodas. Vamos a ver, déjame que piense. No lo ha examinado todo. Siento mucho pesar por lo... Espérate. ¿Qué es esto? ¿Una batería con una manivela de arranque? Sin duda se utiliza para inducir descargas eléctricas en los pacientes. ¿Qué es lo que quieres probarla? ¿La probamos, Holmes? ¿Quieres probarla? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una batería con una... Hostias lagartijambos, estoy enganchadillo, eh? No sé lo que estudiaba el doctor Gile. Digo lo mismo. Le pongo las gafas y la peluca. No sé lo que estudiaba. Venga, vale. Estoy mirando al suelo todo el rato lagartijambos porque... Si realmente me falta alguna pista... Yo creo que va a estar en el suelo. Si hubiera estado al alcance de mi mano ya la habría visto. Pues bueno, espérate, a ver si puedo abrirle el cajón con el latizador. Calla, estoy aquí haciéndolo en su normal. A vos no mejoras, hombre. Un telegrama procedente de Nueva Orleans recibido en las últimas semanas. Venga, vamos a leer. Si el transporte de estos bienes desde Nueva Orleans cuenta con una transferencia de fondos realizada desde Europa, es posible que el intercambio real no tenga lugar hasta dentro de unas semanas. Quizá todavía puede intervenir a tiempo. Bien. Bien, Jóvenes. Vale, venga. Si el transporte de estos bienes desde Nueva Orleans cuenta... Un momento. Esta carta tiene una mancha de aceite. Huele a yodo. Interesante. ¿Por qué es interesante, Holmes? ¿Eh? Venga, vale. Increíble. Estas cartas son de distintos bancos suizos y demuestran que el doctor hizo varias compras de piedras preciosas en los últimos meses. Y cada vez por beneficios más altos. Debe de tener acceso a un auténtico tesoro. Veo que se hicieron numerosas transferencias a una cuenta corriente del Banco de Londres y otra a un banco de Nueva Orleans. Tengo que tomar nota de estas transacciones. Y esta es la carta, ¿no? Bueno, venga. Ahora sí que sí. Tengo que dejar el cajón de la mesa tal y como estaba para evitar que adviertan mi presencia. El hall, pues, cierra el cajón. Nos vamos de aquí. Vamos. Vamos a ir a hablar con... con Beckenbauer, que es el que sabe la historia de todas estas mierdas. Está cerrado. Espérate, a ver, ¿y ahora cómo salgo yo de aquí? Ah, que ya se quedan las dos abiertas. Y no puedo coger estas cosas, por si acaso. Venga, vale. Venga, vamos a hablar con Beckenbauer. Creo que estoy cerca de descubrir lo que necesito. ¿Conoce a ese hombre de abajo, el que se pasa todo el tiempo cantando tablas de multiplicar? Sí, es Wolf. Pero no conseguirán nada de él. Solo habla con un hombre, un tal profesor Swart. Aunque creo que murió hace mucho tiempo. Quizás los informes médicos de este paciente, Wolf, sean de ayuda. Sí, sí, ya hemos sacado los... Los... ¿Dónde está el Wolf? Retal de lino, escama del pescado, esto no tiene nada que ver. O sea, ya hemos cogido los informes del Wolf. Y lo único que había era una fotografía. Pero, pero... 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 Me tengo que disfrazar... ¿Me estás diciendo que no puedo pasar aquí ya? Me tengo que disfrazar lagartijamos de... De Swartz. Del profesor Swartz este. Porque es lo... Hostia, puta mosca. ¿Verdad? ¿Se habló con él con la peluca? Sí. Dos por seis. Dos. Parece ser que solo hablará con una persona en particular. Sí, eso es lo que parece ser. Porque los informes ya... No hay más informes. Necesito un nombre, padre. Vale. Pues yo lo que necesito... No sé lo que estudiaba el doctor Gajax. Yo necesito... Yo necesito Holmes. Necesito una barba. Holmes. Espérate. Espérate. A ver. Porque tengo unas gafas. Una peluca. ¿Qué me faltaría lagartijamos? Voy a mirar. Aunque creo que es una tontería lo que voy a hacer. Pero... Hostia, ya se me ha quedado pillado el botón otra vez. Cago en la puta. Voy a mirar en la habitación donde... Donde nos encerraron a nosotros. Para ver si hubiera aquí una barba. Este no tiene nada, ¿no? Tú. ¿No tienes nada que darme? No. Y aquí no puedo coger nada. No puedo coger nada. Está claro que me tengo que... Me tengo que vestir. ¿Tú no tendrás una barba por ahí o qué? ¿Tienes una barba? No tengo barba. Venga, vamos. Tenemos que buscar... Un atuendo para disfrazarnos de... De profesor. Joder, tenemos una peluca y unas gafas. Coño. ¿Qué nos faltaría? La barba. Nos falta una barba. ¿Tú tienes una barba, tú? ¿Tienes una barba? Tienes una barba, la gente. ¿Tú tienes una barba, cabrones? Dadme una barba. ¿Tú tienes una barba? ¿Tú tienes una barba? Porque esto no lo puedo mezclar, ¿verdad? Es que lo único que tengo son unas gafas y una peluca, joder. He probado a interactuar con él... He interactuado con él con la peluca, pero... Pero no he probado a interactuar con él con las gafas, ¿verdad? Ahora lo dejamos. Interesante. Lo que no entiendo es por qué aquí ya no nos deja pasar más. Si aquí teníamos objetos todavía que no habíamos cogido... Teníamos un caballito de madera, joder. No lo habíamos cogido. No, tú no me vas a decir nada más. Déjeme solo, por favor. Vamos. Necesito descansar. Solo unos minutos. ¡Ay, espera! Vale, vale, imposible. ¿Y esta la puedes abrir? Venga, vale, perfecto. Venga, ciérrate puerta, coño. Venga, vamos. Vitrina. Numericos. Puede ser útil. Una barba postiza. Somos unas putas máquinas. Vamos allá. ¿Quién es este paciente anónimo? ¿Habrá un archivo sobre él como de los otros pacientes? Mmm... Interesante. Venga, vamos allá. ¿También nada más que coger? Venga, me parece cojonudo. ¿Quién es el paciente anónimo? A ver, Lagart y Jambos. ¿Qué es? ¿A quién? ¿No? Profesor, es... Su personal me avisó de que no podía verme antes de mi marcha y dado que insinuó durante nuestro último encuentro que mis responsabilidades en el instituto serían cubiertas por usted. Me pareció inteligente dejarle unas palabras aquí. Por favor, crea que la misión que me confiaron las autoridades sanitarias del país no se tomó a la ligera y que hicieron una inversión valiosa. Por eso investigué los archivos personales de cada paciente. Las grabaciones y pedí los motivos específicos por los que tal y tal y tal y tal y tal. Las grabaciones y pedí los motivos específicos por los que tal y tal. Es un tío, por lo visto, que tenía... Bueno, Lagart y Jambos, estoy viendo que llevamos la hostia de tiempo ya. Lo vamos a dejar aquí porque tenemos... Tenemos... Bueno, tenemos que hablar todavía con el tío este y tenemos que buscar un informe sobre el otro paciente. Así que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por haber estado conmigo, Lagart y Jambos. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal!